DJ Algarete, Riki, la Pradera Record Junta del cuarto, amárme las manos Dime lo que voy, chico con los bellacos Quiero sentir presión, eleva en el máximo mi pasión Dale bellaco, dale encanto Yoyi, date, que se activen los bellacos E-L-E-N-C-A-N-C-O, el encanto, mami Al ritmo del encanto, ponte a vacilar, ponte a bellequear Yo sé que eres adicta y no lo puedes evitar Busca al encanto y te lo puedo demostrar Yo soy uno más de los bellacos Y como bellaco, mejor vamos a grano Te lo puedo asegurar, que te gustará, te fascinará Mami, no seas timida, que me tiene usted juqueado Es que a la casa Rosa te quiere llevar Para que conozcas a la Pradera, ma Vete a tus amigas o a las vecinas Porque esta noche tú no te me estapas Súbete al TV para ir a bellequear Entramos a la disco y los gritos ya sonando Están las gatas, se me pegan Y contigo yo quiero estar Ey, ey, vieja, acabó Es el bellaco metiéndole sazón Hoy vas a gemir hasta que salga el corazón Y si no me creyó, otra vez lo digo Es el bellaco metiéndole sazón Voy a apoderarme de tu himen Voy a darte sexo hasta que grites Mi nombre, nena, mi apodo, nena Como es que dices, que dices Ay, ay, venga, acabó Llega, o, i, llega, i, ese A la zona VIP te voy a llevar Para que podamos bellachar Y perrear hasta sudar Javecito lento, lento, hasta abajo vamos más Son y yo que te voy a dar Pa' que empieces a aflojar Con la bella tanga que se asoma de tu falda Sube a tus amigas que no se hagan las santas Desde lejos se les nota que todas son unas falgas Bellaco sexo Date, el asesino lirical Si, el alicate papi